La llave la tengo yo, del Bellavista hago lo que yo quiero y como yo quiero, es mío. Vamos arriba, chiquilina, son las 10 y nos espera una larga noche. ¡Vamos! Decidme una cosa, el tema de Bellavista, del club de Bellavista, que ustedes no saben que hay un quilombo de puto ahí. Estamos palpitando ya este gran clásico, Bellavista vuelve al ruedo después de unos cuantos años. Bellavista ¡Gol! ¡Cabezadita! ¡Buenos muchachos! ¡Esto fue un jodido para yo!